Es generar un enorme problema, ¿estás de acuerdo con eso? A ver, yo lo que voy a poner es, depende cómo es el fin del cepo, no es, es cómo terminás con el cepo. Si vos, por ejemplo... Pero con la idea general, ¿estás de acuerdo? Pero, de vuelta, es que el problema es, el dicho dice, el diablo está en los detalles. En los pequeños detalles. Exacto, entonces, si querés, yo te contesto sobre el cepo, pero contesto completo. No, 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 era plantearte una idea. Bueno, entonces así es tramposo. ¿Que yo te propongo una trampa? No, yo te digo, es una idea general. No, porque, digamos, en general... Pero, pará, yo no te propongo una trampa, esto es un juego periodístico, trampa no es, ¿viste? Bueno, no, si vos pretendes que un candidato a presidente te conteste a medias, es trampa. Si querés, te contesto entero, ¿cómo se hace? Contestame rápidamente y por favor no utilices media hora, porque si no te voy a tener que interrumpir. Bueno, ok, vamos de esta manera. Hoy en Argentina el problema inflacional tiene un problema de flujos y un problema de stock, que es el problema que tenés en el banco central. Si vos sacás el cepo hoy, sacás el cepo hoy, y no corregís el problema de las Lelix, vos tenés un cambio de portafolio que te lleva a una hiperinflación. La única forma que vos abras el cepo sin que termines en una hiperinflación es corrigiendo el problema de las Lelix. Y el único que hizo una propuesta para terminar eso fui yo, proponiendo de dolarizar. Bueno, te digo quién la hizo esta propuesta, que no es hacerte trampa. Pero no importa. No importa. Lo propuso Patricia Bullock. Bueno, ves, el esquema bimonetario te lleva a una hiperinflación si no arreglas el problema de las Lelix antes. O sea, vos creés que esto, en términos generales, es plantear un esquema bimonetario como el que plantea Patricia Bullock. Y vos no estás de acuerdo. Yo estoy directamente planteando una situación de eliminar el peso. Ok. Porque la pregunta no es si yo tengo que tener dólar, la pregunta es por qué tengo que tener pesos, siendo que antes de que haya Banco Central la inflación era del 0,9% anual, en los primeros 10 años el Banco Central 6, después fue 250% anual promedio, tuvimos dos hiperinflaciones sin guerra, le quitamos 13-0 a la moneda, destrozamos cinco signos monetarios.